Es un cariño, inspiración y ritmo, es Enis Quevedo, y el de la Flupa Donata, el compositor del Pueblo y para el Pueblo, José Campos Alba, esta es la fiesta de San Juan 2023, está sonando para ti, la calidad musical de tu grupo, Zafiro, sí, el San San San, esa canción se llama, Quisiera olvidarme de ti mi amor, la voz es Francito, Manosalve y Goza Goza, vamos bailando, somos Zafiro, vamos gozando, somos Zafiro, vamos bailando, somos Zafiro, Zafiro, sensual, sé que te va a gustar, quisiera olvidarme de ti, quisiera sacarte de mi ser, quisiera olvidarme de ti, quisiera sacarte de mi ser, quisiera arrancarme el corazón, tal vez así pueda lograrlo, quisiera arrancarme el corazón, tal vez así pueda lograrlo. No puedo, no puedo, no puedo, hay más, cargar con mi sufrimiento, siento que me muero por ti, quisiera que estés junto a mí, quisiera tomar, quisiera olvidar, tal vez pueda así, olvidarme de tu mal amor. Quisiera tomar, quisiera olvidar, tal vez pueda así, olvidarme de tu mal amor. Y sé que te voy a olvidar mujer, y sé que te voy a sacar de mi mente y mi corazón, y eso será para siempre bandida, para siempre mala mujer. Y este es una más de tu inspiración. ¡Tenis que bebo! ¡Tenis que bebo! ¡El de la pluma, pluma! ¡El dorada! ¡Arriba la mano, levanta tu mano si te gusta, Zafiro! ¡Para arriba la marito! ¡Esa que arriba es ese baila, mi amor! ¡Vuelvecita a la vueltita! ¡Ese coro! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Vamos bailando! ¡Somos Zafiros! ¡Vamos gozando! ¡Somos Zafiros! ¡Vamos bailando! ¡Somos Zafiros! ¡Somos Zafiros! ¡Somos Zafiros! ¡Yeah! ¡Guayando! ¡Sé que te va a gustar! Quisiera olvidarme de ti, quisiera sacarte de mi ser, quisiera olvidarme de ti, quisiera sacarte de mi ser, quisiera arrancarme el corazón, tal vez así pueda lograrlo, quisiera arrancarme el corazón, tal vez así pueda lograrlo. ¡Hey! ¡Qué rico! ¡Zapatías en luz! ¡Siempre van conmigo! ¡Lubricantes rural! ¡Cordova en Perú! ¡Escucha mujer! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Cómo dice! ¡No puedo, no puedo, hay más cargar con mi sufrimiento! Siento que me muero por ti, quisiera que estés junto a mi, quisiera tomar, quisiera olvidar, tal vez pueda así, olvidarme de tu mal amor. Quisiera tomar, quisiera olvidar, tal vez pueda así, olvidarme de tu mal amor. ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Qué cosas miren! ¡Otra cosa! ¡Este es el rumbo que te mueve! ¡Calma! ¡Arriba la marita a la manchita!